Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y le damos la bienvenida a Fernando Gianelli, que es jefe de Pymes de Metrotel. Fernando, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Encantado de estar acá. Bienvenido. Muchas gracias. Principalmente porque a mí me interesa muchísimo el tema que vamos a tratar, que es ni más ni menos que la conectividad. Cuando uno habla de infraestructura, hoy la conectividad es parte de la infraestructura. Es más, está igualada, por ejemplo, al que hacer una ruta, por ejemplo, en un parque industrial, un acceso, un tendido de energía eléctrica, un tendido de gas y la conectividad. Mira, tal cual. Es muy prolijo lo que estás diciendo porque yo considero para la industria, para la Pymes en general, hoy la conectividad, yo no sé si no es más importante que tener alguno de los servicios básicos que estábamos acostumbrados. La conectividad hoy, yo no me imagino una empresa que trabaje sin conectividad. Realmente es un pilar para cualquier tipo de industria. Hoy, y gracias a Dios, está creciendo. Estamos hiperconectados. Es cada vez más necesario. Bueno, contame, y además ustedes vienen de Metrotel, que es una empresa nacional que fue creciendo a la par que se fue desarrollando el tendido de fibra óptica. Ustedes también tienen otros modos de conexión, o principalmente es la fibra óptica. Mira, yo te cuento un poquito de historia de Metrotel. Metrotel tiene 30 años ya en el país y es cierto. O sea, básicamente crecimos y nacimos cuando empezamos a necesitar esta conectividad. Metrotel tiene el 100% de su tendido de fibra óptica. Nosotros tenemos 6.500 kilómetros de fibra y creciendo. Con lo cual, nada, nuestra infraestructura básicamente es sobre fibra óptica. No trabajamos con otra metodología. Y hoy ha crecido muchísimo Metrotel. Metrotel es una empresa que tiene presencia en varios puntos. Principalmente su trabajo está basado no solamente en las pymes, sino también en la industria. Sí, sí, por supuesto. O sea, Metrotel es una empresa que le da servicio a empresas. Es así. Inclusive, o mejor dicho, para las pymes, somos una empresa que atendemos pymes. Y atendemos el mundo corporativo y para Estados Unidos tenemos una gerencia dedicada para la industria. O sea, para nosotros la industria es fundamental. Acompañamos todo el tiempo el crecimiento de esta necesidad de conexión que tienen las industrias. Es una empresa que le provee servicio a empresas. Exactamente. Cuando ustedes se sientan con sus clientes o con un futuro cliente. Sí. ¿Cómo se desarrolla esa charla? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un abanico muy grande de servicios. Pero me imagino que cuando un industrial se sienta con ustedes, está buscando cosas específicas. ¿Y qué son esas cosas específicas que ustedes están recibiendo hoy? Sí, realmente ya empezamos a entender que el industrial y la pymes ya saben lo que necesitan. No te diría que todos, pero saben todos que necesitan tener conectividad. Con lo cual el planteo cómo empieza es eso. O sea, saber si sabe lo que necesita, nosotros ya ahí lo acompañamos. Hoy, si bien es cierto que para tener infraestructura en la nube o tener cualquier tipo de conectividad, están necesitando una empresa atrás que los acompañe. Entonces, ¿cómo empieza? Sabiendo, indagando si ya saben lo que necesitan o no. Esa es la primera pregunta, tal cual. Si saben lo que necesitan, es un camino que quizás es más de acompañamiento. Y si no saben, bueno, es una cuestión más de sociedad. Somos un partner, somos un socio tecnológico. Exactamente. Esa es la idea. Y tiene un abanico muy grande. Sí, sí. Nosotros tenemos todo lo que son servicios de internet, todo lo que es soluciones de datos, soluciones de IT, data center. En todo eso lo podemos acompañar al industrial. Bien. Hay un tema que yo siempre escuché cuando uno empieza a transitar la industria que es, a ver, la conectividad en el inicio la necesitaban los industriales, las multinacionales. ¿Por qué? Porque necesitaban estar conectados con su casa matriz. Pero hoy todos necesitan. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos de la industria que están íntimamente relacionados con los clientes, con los proveedores, con cómo se construye su perfil productivo, exportador. Y ustedes ahí entran en todas esas variantes. Absolutamente. Para que tengas una idea hoy, pensar que la gran mayoría de las máquinas están conectadas. Con lo cual entendemos que si yo tengo que upgradear un servicio de una máquina, tengo que estar conectado. Entonces hoy pensar que una industria no tenga conectividad o tenga una conectividad deficiente es un problema. Claro. Es como le faltará la luz o le faltará el gas. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros nos hacemos muy fuertes. Nosotros tenemos servicios dedicados en donde podemos darle un servicio que no se le caiga, un servicio constante. Nuestra red, como te comentaba antes, es 100% de fibra óptica. Todos nuestros servicios están de alguna forma dedicados pura y exclusivamente para las empresas. Y ese abanico de servicios que ustedes tienen, ¿cómo se podrían describir? Además de la conectividad, data center. Tal cual. Tenemos transporte de datos, nosotros damos todo lo que es servicios de enlaces de video, fibra oscura, red privada virtual, telefonía también. También damos soluciones de IT, de seguridad. O sea, intentamos acompañarlos en toda esta necesidad latente que hoy tienen las industrias y las pymes para poder darles una solución. La idea es que seamos un socio tecnológico. Esa sería la palabra más cómoda, ¿no? Somos socios tecnológicos. Que no se le corte. Que no se le corte. Que esa velocidad que necesitan esté constante. Que sea estable, tal cual. Que sea estable. Que uno cuando piensa, bueno, yo tengo que enviar un trabajo a un cliente y lo tengo que subir a la nube, no puedo estar tres horas subiendo. No solamente no estar tres horas, sino estar seguro de que llega bien, de que llega entero, de que no tiene microcortes. Bueno, son todas cuestiones técnicas que hoy aparecen dentro de la conectividad. Que suceden, lamentablemente suceden, bueno, gracias a la fibra nosotros tenemos una performance muchísimo más alta. Y el tema del data center, que hoy el data center se simplifica diciendo, bueno, la nube, ¿no? Esa nube a la cual todos estamos accediendo de una u otra forma y que nos interactuamos todo el tiempo. Pero para una empresa, estar conectado a la nube, tener datos guardados. Por ejemplo, me contaba el otro día una empresa que está migrando toda la nube. ¿Por qué? Porque su idea es estar, no importa si uno está en Buenos Aires, en Pilar, en Córdoba o en Misiones, acceder a la misma información en tiempo real. Tal cual. A ver, la nube, uno escucha la palabra la nube y se imagina que está en el cielo. Pero esto realmente nosotros tenemos un data center en donde tenemos una, a ver, la diferencia de tener las cosas guardadas in situ, ¿no? O tenerlas dentro de una pyme, dentro de una industria. La diferencia de tener un data center es que nosotros tenemos energía todo el tiempo. Tenemos la conectividad obviamente dedicada para que esto suceda. Y bueno, en ese espacio la información está segura. Y además me puedo conectar, como decías vos, desde cualquier lugar. Esa es la diferencia de tener esto en una nube, llamado nube, en un data center como el nuestro. Además de tener el espacio para que cada uno venga y pueda poner su infraestructura, también es posible que suceda eso. Seguro. Fernando, me imagino que el trabajo de ustedes que están todo el tiempo relacionándose con clientes, con futuros clientes, la expectativa de encontrarse en un encuentro que se está preparando para el próximo 10 de mayo, va a ser como un momento en donde muchas personas se van a encontrar para hablar de un mismo tema. Va a ser el próximo 10 de mayo en el Parque Industrial de Espilar. Y me imagino que de parte de ustedes hay una expectativa para llevar muchísima información, llevar la posibilidad de contarles cosas. Porque me parece que más allá del día a día de la conectividad van pasando cosas. Y uno tiene que ir adaptándose a esa nueva realidad que se nos viene y que muchas veces no tenemos la posibilidad de encontrarnos con los expertos y preguntarle. Tal cual. La idea de ir al Parque Industrial de Pilar para nosotros es muy importante. Para que tengas una idea, el 30% de las industrias del Parque Industrial nos eligieron y nos siguen eligiendo. Con lo cual, bueno, la idea de compartir estos momentos es muy cierto que existe un dinamismo en esta industria y tenemos que adaptarnos todos. Para nosotros, obviamente, es importantísimo llevar a nuestros expertos, vamos a ir con nuestros ejecutivos, con la gente de producto, para que podamos charlar de todas estas cuestiones dinámicas que van apareciendo. Así que va a ser un momento muy grato. Esperemos que aquellos que quieran venir dentro del parque puedan estar con nosotros, compartir un momento. Y bueno, ahí los estamos esperando. Fernando, a veces los datos se van perdiendo y a mí cuando hay un dato que me suena distinto, me trato de detener. Hablaste de que ustedes tienen el 30% de las empresas del parque. Esos son 60 empresas. Exactamente. 60 empresas que están dentro del parque confiaron y confían en nosotros día a día. Es muchísimo. Es muchísimo. De 208 que tiene el parque, la mitad son multinacionales. Ustedes tienen muchas multinacionales, pero también empresas... Pymes. De pymes, de capitales nacionales. Tal cual. Y que el servicio, no importa si es grande o chica la empresa, el servicio de ustedes es exactamente el mismo. Sí, nosotros abarcamos todo tipo de industrias y empresas. Nosotros podemos dar un servicio básico para una pymes chica y como a aquellas grandes empresas también le damos soluciones. Bien. Así que bueno, será un gusto reencontrarnos el próximo 10 de mayo en el parque industrial de Pilar. Dice que se toma un buen café ahí. Sí, bueno, esperemos eso. Y además dicen que, viste que en la media luna, lo más importante de la media luna es el agua. Bueno, y cuentan que en Pilar tiene buena agua para hacer muy buenas medialunas. Así que todo eso va a estar disponible el próximo 10 de mayo. Esperemos entonces compartir esas medialunas y esos cafés. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. No, al contrario, al contrario. Un gusto tenerlos hoy acá y que bueno, y hablar de esta infraestructura, que muchas veces uno piensa en infraestructura, en un camino, en energía. Bueno, hay que incorporar la conectividad en este caso a través de Metrotel y me pareció importantísimo recibirlo. Así que muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Fantástico, nos estamos viendo y muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales Radio.